Adonai lo quiero, adonai lo quiero Salió de casa siendo solo una niña Y la noche la volvió mujer Dime niña, ¿por qué? ¿Quién te ha roto el corazón? ¿Por qué tu vientre llora sin saber ¿Qué hay dentro de ti? Tanto odio, rabia, tanta duda Y ahora dime tú, de niña a mujer Y ahora dime tú, lo que cuesta crecer Dime si tanto odio, rabia y tanta duda Dale en los cinco pesos que querías tener Dime si tanto odio, rabia y tanta duda Dale en los cinco pesos que querías tener El caballo no puede perder la flor que le dan Caballo viejo Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca rebeldece y el guamachito florece Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca rebeldece y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo viejo Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso a faceta Y no lo ve de si a freno Ni lo para un pasarrieta Caballo viejo Carracha A este caballo Ernesto Hay que darle dos aspirinas Cuando el amor llega así De esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así De esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Y tiene tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarrascado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo No puede perder la flor Que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Con su oportunidad De esta vida El potro doder Oxidawk y el potro daWA Que la Shaw middle Cuando las ganas se juntan Si ahora